Hola, ¿cómo están? O debería decir... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la especial de Halloween. Arre, no me sale hacer voz de miedo porque soy demasiado tierna para esas cosas, perdón, arre. Bueno, este es mi primer especial de Halloween. Tenía ganas de hacer algo diferente a lo que hacen todos. Por lo general para Halloween se hacen cosas con calabaza, decoradas así, tipo espeluznantes, pero a la vez como lindas, porque obviamente es comida y si es feo no te lo vas a comer. Y dije, no quiero hacer eso, somos veganos. No le tenemos miedo a unas arañas, a unos dedos, a unas salchichas de momia. No tenemos miedo a esas cosas, estamos preparados para todo. ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? Y entonces me puse a pensar, ¿a qué le tiene miedo un vegano? Algo que vos decís... Tengo miedo. Estamos traumados, tenemos miedo que eso pase, nuestra peor pesadilla. Y se me ocurrió, ¿cuál es nuestra peor pesadilla? Es un video que obviamente enjoda, así que vamos a ver lo que hice, a ver qué les parece. Tengo miedo. Para empezar vamos a poner 30 gramos de tomates en polvo. Sabor frutilla podrida, eso es muy importante, que sea frutilla podrida, frutilla común no. Y vamos a usar 500 mililitros de agua. De pantano, tiene que estar bien burbujeante el agua. Tengan cuidado de no quemarse porque pueden hacerse heridas. Vamos a mezclar muy bien para que se disuelva cualquier impureza que pueda haber en el agua. Pueden hacerlo con un aparato o un utensilio o con las manos, pero preferimos el utensilio para no quemarnos como dije anteriormente. Y después lo que vamos a hacer es poner esto en un recipiente para que después podamos llevarlo a enfriar. En el lugar más frío que tengan, como puede ser el corazón de su sex. Mientras tanto vamos a seguir con la otra preparación, para la cual vamos a usar una taza de huesos molidos y un poco de arena desértica. Y bueno, media taza más de huesos porque la necesitaba. Son huesos de mentira, ¿ok? No son de animales ni de personas, no tengan miedo. Y vamos a usar una taza de vidrios molidos para que le dé un poco de crocante, dulzor. Yo ahí dudé en ponerle todo, pero sí, después se la puse toda. Revolvemos y vamos a usar nuevamente agua al pantano. Así que si van al pantano, agarran la mayor cantidad de agua que puedan, ¿ok? Y mientras vamos revolviendo, hasta formar nuestra masa o nuestro menjunje, como le quieran decir. Ahí ven la textura que les tiene que quedar. Para darle un poco de sabor, vamos a usar una cucharadita de secreción de árbol. Del árbol que ustedes quieran. Y para darle color, hojas machacadas podridas. Podridas, bien branditas, podridas, putrefactas. Con la más asquerosa que tengan, bueno, esas. Y le vamos a dar un color ahí medio verdecito. No se manchan las manos como yo, yo hice un desastre, en fin. Hasta que nos quede de la consistencia que están viendo en este momento. Una vez que tenemos nuestra mezcla, lo que vamos a hacer es agarrar una sartén con... Grasa, la sustancia grasa de su preferencia, la que ustedes usen. Que no sea de origen animal, obviamente. No usamos cosas de origen animal en este video. Y la vamos a distribuir bien. Una vez que está bien distribuida y la sartén está un poco caliente. Vamos a poner nuestro menjunje. Y le vamos a dar una forma ahí medio extraña. Una vez que esté cosido de un lado, le vamos a dar vuelta. Como están viendo ahí en este momento. Con mucho cuidado de no quemarse las manos. Porque estamos haciendo cosas asquerosas, pero tenemos que tener cuidado también. No sé qué tenía que ver, pero bueno. Siempre les digo que tengan cuidado por las dudas. Y listo, ahí nos quedan nuestras... Les voy a contar lo que vamos a hacer porque todavía no les dije lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una especie de lechugas, pero no son lechugas obviamente porque ya vimos los ingredientes, ¿no? Así que yo lo que hice fue, cuando sacabas de la sartén aún calientes, lo que hice fue darles un poco de forma arrugada. Como suponiendo que son lechugas. Obviamente tengan cuidado de no quemarse con las manos porque eso está caliente, recién sacado de la hornalla. Es un poco peligroso, estamos jugando con fuego, pero bueno. Es Halloween, así es la vida. Arre. Una vez que se nos endureció el tomate, no sé qué. Lo que vamos a hacer es sacarlo del molde donde lo habíamos puesto. Y vamos a empezar a cortar como si fueran tomates. Porque obviamente son tomates, pero le sacamos la forma y ahora se la tenemos que volver a dar. Pero no nos va a quedar igual. Cuando rompemos algo después no vuelve a quedar igual. O sea, ya saben cómo es la cosa. Yo ahí lo intenté cortar con un molde, pero no me salió. Me quedó ahí medio raro. Parece un implante, no sé qué parece. Asqueroso, horrible. Ya estábamos haciendo la cosa y había que seguir. Lo corté a la mitad porque estaba bastante gruesito. Y ahí tenemos nuestros tomates. Ahí lo dudé si cortarlo tipo de vuelta a la mitad o dejarlo así. Al final lo dejé así. Ustedes pueden hacer lo que quieran. En realidad no hagan esta receta, no la hagan. Accomodé un poco las lechugas para que tenga un poco más de pinta. Y fui poniendo los tomates arriba de las lechugas. Y después para darle un toque final, como si fueran cebollas o queso rallado o queso en hebras. Lo que hice fue ponerle caspa de unicornio. O pueden ser también caspa de ustedes. Pero eso es un poco más asqueroso. Yo les recomiendo esta. Y ponemos ahí para que le dé un toque final. Ahí nos queda nuestra especie de ensalada de lechuga y tomate. Pero que no lo es. La verdad que fue más difícil de lo que pensé. Pero tiene bastante pinta. No sé qué me dicen ustedes. Esta ensalada de lechuga y tomate para ahuyentar veganos. Si ustedes no quieren que los veganos vayan a su casa. Ustedes le prepara esta ensalada. Después, como obviamente no es lechuga y tomate. Está rico y te lo podés comer. Tengo miedo. ¿Cuál es nuestra peor pesadilla? Que la opción vegana o la comida vegana que alguien te prepare para vos sea una ensalada. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. No me vengan a decir que no. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. O sea, lo peor que nos puede pasar es que alguien nos diga. Che, te hice algo vegano para comer. Y te den el plato y sea una ensalada. Y eso es lo peor que te puede pasar. Y es cuando estás como. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Ponele voluntad. La verdad que sufrí mucho haciendo este video. La gelatina estaba vencida. Me manché todos los dedos con colorante. La gelatina no era roja como tomate. No se me endurecía. Todos los problemas que se podían llegar a tener los tuve. Estuve 80 mil años haciendo pancakes. No me estoy quejando. Bueno, sí me estoy quejando. Son muy volteras. No compré esa gelatina. Es muy mala. La onda era hacer como una ensalada. Con cosas que no sean de ensalada. Creo que salió. Pero me dejan en los comentarios si se parece una ensalada o no se parece una ensalada. Yo ahí como... El tomate fue lo que peor me quedó para mí. Pero bueno, nada. Se puede mejorar. Es mi primer video de Halloween. Así que se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. No olviden suscribirse. Dejar su like, su comentario. Por favor, activen el algoritmo que últimamente YouTube no muestra mis videos. Me ayudarían un montón. Los invito a seguirme en Instagram si aún no lo hacen. Subo recetas. Subo información sobre veganismo. Subo un montón de contenido que está muy bueno. Así que los espero por ahí. No se van a arrepentir de seguirme. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya divertido la idea que se me ocurrió para este Halloween. No espero que la hagan. No la hagan. Es mucho trabajo y no vale la pena. Pero quería hacerles un video un poco más divertido. Así que nada. Espero que les haya gustado. Sigamos veganizando el mundo. Nos vemos en el próximo video.